Sabores Bolivianos Es más complicado Con la puerta secreta Ahí está su departamento Bueno, es un nicho ambiente Más que mono ambiente He visto paja botada Ahí, ese es el dominio Eso es tablo Me voy a mi casa yo Después, ¿qué más? Excelente cocinero Pro-sort también de gastronomía Con ustedes Una mensaje a cuatro minutos Querida, amigo ¡Chema! ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día, buen día Todos ahí en casita En este viernes Ya felices de estar nuevamente acá Un tiempito perdidos Pero siempre dispuestos A volver aquí A presentarles Unas recetas deliciosas siempre Y hoy día Con una receta Súper diferente Y especial también Porque traemos Dos culturas diferentes En un solo plato Ya van a probar Está muy buena Más o menos de qué Podemos adelantar un poquito Claro, ahorita Ya la voy a emplatar Para que prueben Chocos y complicaciones Es un risotto verde Con pollo al curry Bueno, voy a leer la lista De ingredientes Chemillis ¡Habby Black! Como dijo Schozenegger Ahí va Para preparar esta delicia De risotto con curry O sea, con pollito de curry Necesitamos pollo Curry, cilantro Crema de leche Sal, pimienta Con vino Páprica Ajo Salsa Tomate Y arroz Pero también a esto Hay que agregarle Espinaca Caldo de pollo Queso crema Y cebolla blanca ¡Nada más! Nada más para la receta No lo es No es para nada complicado Y la verdad Tenemos una explosión de sabores ¿Qué has podido notar? ¿Ah? ¿Qué has podido notar? Sí, harta mantequilla ¿No? Harta mantequilla Para ambas Para ambas Aquí estamos haciendo A este lado Vamos a hacer el pollo Y a este lado Vamos a hacer el risotto Me encanta hacer carrera De mantequillas Ambas preparaciones Te pongo un poquito de aceite Para que no se quede la mantequilla Claro, nos queda así como oscuro ¿No ves? Para ambas preparaciones Vamos a empezar Con la misma base Que es mantequilla, aceite Y... Ya me pusieron base, mirá No, mentira ¿Qué le pusieron? Sí, no sé qué pasa hoy día Oye, algo... El agua Tenía mucho plomo En ambas preparaciones Vamos a ponerle Cebolla blanca Ya Picadita en cubitos ¿Mita y mitad? Más al curry Que al risotto Bueno, el curry es más como aromático Digamos, el risotto es más leve Porque siempre es como que Tiene que quedar así, ¿no? Uno tiene que brillar Que le da más sabor Y el otro más leve Si no, si los dos tratan de brillar Se pelean entre sí Como yo me voy a quedar al almozar aquí Le no sal, ¿ya? Ya Yo... O sea, estaba rico Pero para mí Yo siempre como con menos sal Ya, no hay problema Ya, gracias Dos platos No, mentira Uno para llevar A este ladito Que estamos haciendo El curry Vamos a incorporar Todo lo que son Nuestros condimentos Para el curry Le vamos a poner Una cucharita Media De páprica De páprica Oye, tengo una duda Con la páprica Porque siempre hay La páprica La páprica ahumada La páprica no sé Hay varios tipos de páprica también Es pimiento deshidratado Molido Es deshidratado Pero Tiene como un apellido distinto Claro Puede ser de pimiento ahumado Puede ser de pimiento rostizado Puede ser de Pimiento a la brasa Que le va a cambiar Levemente El sabor Son como las papas fritas Era solo papa Delgadita Con sal Frito Ajá Ahora hay con Papas fritas Sabor a churrasco Sabor a todo Ah, exacto De hecho No es tanto así Porque para las papas Es que se usan Los saboresantes En cambio En la páprica no Ah, lo ponen Directamente así Exacto Lo rostizas Primero el pimiento Después lo haces secar O deshidratar Y recién Ya le das el sabor Ah, para el risotto El arroz bomba Arroz arborio Arroz popular Un arroz de grano corto No, de grano corto Es lo que se necesita A esto de El curry ¿Le sirve entonces El arroz de sushi? Sí ¿Qué? ¿Gordito? Más o menos Pero el arroz de sushi Sin cocinarlo tanto Y acá donde ya tenemos Ya está cocinada la cebolla Vamos a incorporar Bien aromático, ¿no? Vamos a incorporar El pollito Qué rico esto Me encanta Me encanta Me encanta Que es cargado De especias Como dicen Y a eso le falta Que después le vamos a poner Cilanterito picado Le vamos a poner Un poquito más de sabor Si ven No he puesto nada de sal ¿Por qué? Porque yo voy a llenar De sabor todo esto Sin la sal Y va a ir reduciendo Cuando ya reduzca Es donde le voy a Incorporar la sal Porque la comida Al medio oriente Para que nos medio orientemos Poca sal le ponen Tiene más especias Ellos consideran sabor A otra cosa Claro Porque le ponen Hay el condimento de allá Que se llama El garán masala El garán masala Es cardamomo Canela Clavo Pimienta Blanca Varios Varios sabores Juntos Que es más o menos El condimento esencial Para cualquier plato A mí me costó Acostumbrarme A comer ese plato Porque uno como que dice Le falta sal Claro Pero imagínate La cantidad de condimento Que tienes Aquí le vamos a incorporar Ya ¿Qué más? Ese caldo de pollo Caldito de pollo Puede ser del otro día Estábamos hablando Un pedazo de cadera O así La parte que uno No quiere cocinar Todo ese caldito Toda esa parte Que deshuesamos Más caldo de pollo Más caldo de pollo Más o menos Es una taza y media Y el resto Va a venir acá Para nuestro risotto Igual tengo aquí El caldo de pollo Para el risotto Pero en el risotto Se diferencia ¿Por qué? Porque voy a incorporar agua Hasta cinco veces Incorporo la misma cantidad De No, es que no es el cinco O sea, no es por cinco Si no Es por dos y medio Pero Es uno Una quinta Ajá Es una quinta parte Por eso queda dos y medio Exacto Ya Cheva ¿Qué hicimos acá? Porque antes estaba blanco Estaba blanco Ahora está verde Tenemos una licuadora Ya En la licuadora ponemos Una taza de nuestro caldo De pollo Ya De verduras o de pollo Cualquiera de los dos Echamos unos 150-200 gramos De espinacas Ya Una cuchara de queso crema Normal Cremas Unicorriente Y un poquito de cebolla Y un poquito de agua Lo licuamos Y para la tercera Y queda como una taza verde Queda un líquido verde Ya Y para la tercera puesta de agua Ya Le ponemos la quinta parte Quinta parte La quinta parte Del líquido verde Tres quintas Ajá Y volvemos otra vez A ponerle líquido Líquido Y por último el vino El líquido que le estábamos poniendo Siempre era El caldito de pollito Que iban para que no se seque Exactamente Y para que ya Vaya agarrando la cocuna Una quinta parte Y a la tercera Ya le metemos el verde El verde Y un chorrito de vino Exactamente Reduce el vino Y ya lo tenemos Casi listo Ya ¿Qué le vamos a incorporar ahí? O sea que el risotto Es como que siempre Tiene que mantenerse húmedo Hidratado Hidratado Exactamente Tiene que absorber Usamos todo el tiempo El almidón del arroz Muchos agarran Y dicen que Le van a poner crema Que le van a poner Una cosa u otra cosa Para que quede cremoso Si ves acá Parece que le hubiera puesto Crema de leche Pero tiene queso crema Pero el queso crema Es solo para sabor No tiene Me refiero a la textura Cremosa que agarran O sea le pusiste Poquito al queso crema Solo Es una cuchara Para casi medio kilo De arroz De espinacas Entonces por último Le ponemos un poquito De queso El queso que tengan Ustedes en su casa Aquí yo uso Un queso fresco Lo mezclamos bien Y bajamos el fuego A mínimo Lo dejamos unos ¿Qué te digo? Cuatro o cinco minutos más Por este lado Una vez ya hemos visto Que ha cocido El pollo Le vamos a incorporar La crema de leche Si en casa Ustedes tienen Leche de coco Agréguenle Mitad de crema de leche Y mitad de crema de coco O leche de coco Para que le dé Otro saborcito Por último Tipo comida brasilera Más o menos Es que tiene Tiene que tener Ese realce de sabor Y por último Le vamos a incorporar Para realzar Todos estos sabores Un puñadito De cantro picado Que le dé sabor Y más que tenga Verde Verde Exacto Para que tenga Un poquito más De color Esto va a terminar Su cocción Esto va a terminar Su cocción Y estamos Para emplatar Listo para emplatar Entonces Vigilámenlo Vigilámenlo Chema Ya por favor Que quede en su punto Sabores Bolivianos